El Mictlán y la Ruta de la Llorona se llevó a cabo en el municipio de Mixquiawala de Juárez. Como se había pronosticado en el marco de la celebración del Día de Muertos, el día primero de noviembre, cientos de personas acudieron a este evento que generó mucha expectación, al ser la primera vez que se organiza al pie de la pirámide de Donijá, en la comunidad de Tashwadá, en donde el misticismo y la cultura autóctona se unieron para recordar a los fieles difuntos. El comité de Vive el Mictlán, en el que participa Antonio Olvera Mota y su equipo de trabajo social, nuevamente hicieron posible un evento diferente y con un mensaje que trata de darle identidad al municipio de Mixquiawala. Con la participación de ballets folclóricos, artistas locales y grupos de música en vivo, el evento dio paso a las distintas actividades en el Panteón de Tashwadá. El concurso de Catrinas le dio un toque de entusiasmo a las puestas en escena, que fue el preámbulo para la llegada de las antorchas que más tarde dieron vida a la callejoneada. Los organizadores del evento, vecinos y vecinas de la comunidad, así como Antonio Olvera Mota, se encargaron de entregar los premios a los ganadores del concurso de Catrinas, que sirvió de telón para el show piromusical, que dio paso a uno de los principales espectáculos, el juego de pelota Ulamastli, que fue escenificado por la compañía de espectáculos prehispánica Oncayolot. Enseguida, la callejoneada amenizada por una rondalla y el colorido de las antorchas en ruta a pie, fue la previa de la representación de la historia de la Llorona a cargo de la misma compañía de espectáculos culturales, en mención que fue escenificada en la ribera del río Tula, en los límites de Mixquiaguala y Chilcoautla, que sirvió de escenario. De esta forma, el evento que terminó de madrugada reunió a cientos de personas locales y foráneas que conocieron de cerca un poco más de la cultura indígena de México a través del entretenimiento tradicional. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.